Desde que Probé las uvas, me gustaron Las morenas como las Uvas son dulces, yo creí Que así eran ellas, así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ella está muy fatal Te dije Que no sembraran las uvas En el camino Porque la Gente que pasan Cortan de él Mejor racimos, así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ella está muy fatal Música Pedazo De media vara Pedazo De limón verde El que tiene Amor es lejos y a cuesta Pero no duerme Así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ella está muy fatal Música Desde que Probé las uvas, me gustaron Las morenas como las Uvas son dulces, yo creí Que así eran ellas, así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ella está muy fatal Música 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 Música